Bueno, está en grave esta situación que vamos a ir a esta hora al contacto en directo con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, para que pueda actualizar la información. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. Lo primero que queremos saber es si el incendio está controlado. Buenas noches, sí, el incendio ya está controlado. Yo me encuentro acá en el primer albergue que habilitamos. Ya se topó, hemos registrado más de 200 personas y ahora ya se habilitó el segundo, fueron trasladadas las personas a ese segundo albergue, que es otro colegio que tenemos cerca del sector de donde fue el incendio. Los dos colegios están cerca del sector del incendio. Alcalde, nosotros en la nota hablábamos de 100 casas destruidas. ¿Es la cifra que usted maneja hasta ahora? Sí, bueno, es una cifra tentativa porque obviamente es un campamento, ya no tenemos rol de la cantidad de habitación ahí, pero por el número de personas, en este recinto que estoy yo ya cumplimos las 200 personas. Por temas sanitarios, decidimos tener dos albergues y si hay que habilitar un tercero, un tercer albergue, porque obviamente también acá estamos con el problema del COVID bastante grande, estamos coordinados por el Servicio de Salud, se van a tomar muestras de antígeno también. Bueno, y acá lo que ustedes ven atrás mío, el movimiento que hay es que muchas personas de aquí que están solidarizando y están llegando con mucha mercadería, agua y ropa, que estamos trabajando con otras instituciones como Caritas en este minuto, que también está haciendo y se hace cargo de la entrega de esta ayuda finalmente. Alcalde, usted dice que hay 200 personas en el primer albergue, ¿cuántos calcula que son en total los damnificados de esta tragedia? Desde aquí trasladamos al otro colegio alrededor de 60, creemos que pueden llegar a unas 300 personas. Perfecto, alcalde. Muchas gracias, alcalde Mauricio Soria, por conversar con nosotros y ojalá que esa situación no avance y no haya más personas damnificadas y daños en sus viviendas. Que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.